¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda Ocarina of Time Bueno, estamos aquí, teníamos que subir a la Montaña de la Muerte, ¿vale? Y la Montaña de la Muerte es esto, así que vámonos por aquí A ver qué nos cuenta, vale, bueno, nos habían dicho que en la Montaña de la Muerte vive un hada Encima de la montaña, peligro, no pasar, vale Bueno, pues esa roca no hay que romperla, así que no la rompo Hay que romper esta, bueno, aquí hay que ir con bombas y con bastante cuidado Vale, no ¡Va, caigo! Baja, anda, que hemos sido un poco idiotas aquí A ver, se me está haciendo de noche Yo, en serio, siempre me he preguntado por qué leches en la Montaña de la Muerte suenan vacas ¡Adiós! A ver No, mal calculado ahí A ver, que estaremos esta mañana Ahora Salta, eclicua Muy bueno, Link Vamos allá Vamos allá Aquí es que estas cosas, nada Venga Vámonos por aquí Bueno, como sabéis Ya es posible que me deje un montón de cosas Porque no me acuerdo, así que Bueno, esto es súper peligroso, ¿vale? Y tendría que llevar un escudo iliano Me he comprado un escudo de los otros, ¿vale? Vete rápido, vete rápido, Link Vete rápido, vete rápido Eso es Bueno, no Súper mal hecho, pero en fin Hemos sobrevivido, que es lo que importa Como tengo también No sé si llegaré a esa Sí, sí que llego Como también tengo bastante Tengo dos hadas Pues bueno, si me debilitan No es tan grave Así que venga Vale, bueno Este saliente está solo para matar a la otra escultura Pero ya la maté Así que Ahí hay otra Aquí sí que me tengo que bajar Baja, baja, Link Baja Que sí Que ya sé que hay un Un bicho ahí Epa, Link Ahí está Eh, creo que estos me dijisteis Que si les echaba una bomba Me daban un Un hada Así que vamos a probarlo ¿Eh? Que piedra más extraña Eh Me veis tongao Ni hada ni nada Y me ha explotado la bomba en las narices Y me ha hecho un montón de daño Anda, mira el búho Hola, búho Sí, ya lo sé, Link Ya lo sé Nos han timao un poco Quizás lo he hecho yo mal Bueno, solo había una rupia Vamos a poner por aquí ¿Qué haces, loca? Que se me quedaba ahí parado Eh, vale Ahí hay una entradita Y aquí Bien Bien, has llegado hasta la cima De la montaña de la muerte, Link Según dicen Las nubes que rodean la cima Reflejan el estado De la montaña de la muerte Si tienen una apariencia normal Es que la montaña está tranquila Demuestra ser muy inteligente Por haber llegado hasta aquí Y ahora quiero que me demuestres Tu inteligencia De otra forma La gran hada vive En lo alto de esta montaña Ella te otorgará Una nueva habilidad Es la jefa de las hadas No puedo darte pistas concretas Sobre su paradero Ella insiste en que los visitantes Han de encontrar su propio camino Simplemente sigue tu instinto E investiga cualquier cosa Que te llame la atención Seguro que la acabarás encontrando Lo que sí puedo decirte Es que el cráter Es demasiado cálido para ti Y que no la encontrarás allí Yo te espero aquí Cuando estés listo para bajar Te echaré una mano Venga, en marcha Uh, uh, uh Gracias, bicho Bueno, aquí creo que No podemos entrar Porque hará demasiado calor Como nos ha dicho el búho Así que será por donde He abierto, seguro A ver Cráter de la montaña de la muerte No, no, no Aquí hace mucho Aquí hace demasiado calor Para Para Link Link, hace mucho calor No aguantaremos aquí mucho tiempo Vámonos Porque aquí necesitamos Otras ropas, ¿vale? Pero pues no las tengo Porque eso es para cuando seas mayor Link Ala, vamos para allá Vale, pues será por aquí Fuente de la granada Wow A ver aquí qué dice Aquí está el emblema De la familia real de Hyrule Vale, pues entonces Ya sabemos lo que tenemos que hacer Tendremos que tocar La nana de Zelda Que no me acuerdo cómo se toca Eh, vale X ahí, X ahí Prefiero silbar Porque a lo mejor salta copyright Y me fastidian Así que ¡Ay! ¡Qué miedo das! ¡Ah! 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 Dios Parece un travesti En serio Hola, travesti Hola Bien hallado, Link Soy la granada del poder Te voy a revelar Una nueva técnica de ataque Prepárate Prepárome A ver De verdad O sea Un hada extraña Con un bikini O sea Un bañador de leopardo Mmm Que mal rollo da Oh, gracias Gracias porque me ha dado Todos los corazones Bueno, ¿qué? Chachi Ya dominas la técnica secreta Del ataque circular Mantén pulsado B Para cargar tu arma Y suelta para lanzar Un violento ataque Con una estela de energía Para liberar energía Sin cargar tu arma Tan solo gira Pam Y pulsa B Para realizar un giro rápido Ale Recuerda que cargar El ataque circular Consume poder mágico Presta atención a la barra de magia De color verde Oye, chico Eres un emisario De la familia real ¿Me equivoco? Deberías visitar A unas amigas mías Que viven repartidas Por esta tierra Te concederán nuevos poderes Dirígete al sendero Que lleva al castillo de Hyrule Una de mis amigas Te espera allí Búscala en un ramal Sin salida del camino Ah, vale Ya sé dónde es Cuando estés cansado Por la batalla Ven a verme Adiós Dios Da todo el mal rollo Estas grandes hadas Al, hasta luego, ¿eh? Bueno Pues sí Vamos a ir a buscar A la otra granada Que no me acuerdo Lo que me da Pero oye Nunca está de más Y como bajar Me va a bajar el búho Hola, búho Vaya Gracias al poder De la granada Has hecho muchos progresos Aún así No pareces el héroe Que va a salvar Hyrule Al menos por ahora Si vas a bajar la montaña Puedo echarte una mano Ven aquí Sujétate a mis garras Sujétate fuerte Uh, uh, uh A ver Que me bajará el Que me bajará el búho Mira, yuhu Mira, como mola Me está bajando La montaña este Yuhu Mira, adiós gorons Dios, que me doy con la Que me doy con Con la montaña Búhito Muy bonita la montaña de la muerte Si puedes dejar de dar rodeo Y permitirme bajar Vale Me dejarán cacarico Supongo ¿Me dejas en cacarico? Sí Ala, en un tejado De cacarico me deja Me deja en un tejado De cacarico Y Y me voy a hacer daño Porque si es Ah, no, no me No me he hecho daño Pues vamos a ir a buscar A la otra granada Que está por aquí Vale Y luego pues No sé si tendremos Que ir a A A A A Allá a la izquierda Por donde el río No lo sé Quita cuco Cuco ahí Es que por ganas Les daría con la espada Pero claro Es que si les doy con la espada Ya sabéis lo que pasa Que luego viene un ejército De cucos furiosos A matarme A ver Luego yo no sé Si tendremos que ir Por aquí Pero por ahora Me voy a ir a ver A la granada de aquí Que yo sé donde está ¿Os acordáis cuando fuimos Al castillo de Hyrule? Que había un callejón Sin salida Así con una Roca tremenda Pues eso será para romperlo Con la bomba Y que me salga una granada ahí Así que Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a entrar aquí A saquear rupias Porque Como me compré un escudo Y me tuve que comprar Las Las bombas y demás Pues estoy un poco seca De dinero Así que vamos a entrar aquí Y vamos a robar un poco Y de paso Pues voy a ir por aquí Y voy a Y voy a pagar la ¿Os acordáis que? Mierda ¿Os acordáis que vendimos una máscara? Pues vamos a coger la siguiente Aunque no me Creo que nunca vendí Más que la primera Así que Bueno A ver Con estas rupias Que consiga aquí Ya Me doy por contenta Venga ya está A tomar viento Ya tenemos 77 rupias Nada menos Ahora vamos Voy a ir a la tienda De las máscaras Para 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 decirle Que he vendido La primera que me dio Y para comprar la siguiente Aunque me No sé yo si Si valdrá para algo A ver ¿Dónde está la tienda de máscaras? Aquí Aquí está la tienda de máscaras Yehey Link Que te me caes A ver Hola Vale Bueno Genial La has vendido Pues entonces Págame 10 rupias Por la careta de Keaton De Keaton Muchas gracias Vale Y ahora me puedo comprar La máscara de calavera Que feo es Vale Máscara de calavera No sé para qué vale Pero bueno Bueno Esto no sé si es para el crío Que está en En Cacarico Ya probaré Vamos a ver Vamos a irnos Hacia el castillo Pero ahora no tenemos Que ir al castillo Ahora simplemente Nos tenemos que colar Un poquito Porque está cerrado ¿Verdad? Sí Está cerrado Obviamente Mantienen eso bien vigilado A ver Link Si trepas Por donde es Así mejor Vamos a ir por aquí Y vamos a ir a Al callejón sin salida Que decía la granada ¿Vale? Que está justo aquí Yo creo que si salto No sé si me pillarán No me pillan Si es tan cegatos ¿Veis? Aquí que hay Que pone A ver que pone Callejón sin salida Sí, claro Callejón sin salida Hay un pedrolo aquí Vamos a volarlo A ver Catapunchinpun Y por aquí me puedo arrastrar Vamos a entrar Venga Link Y aquí seguramente Habrá otra granada Granada Fuente de la granada Venga Aquí tenemos que Tocar la ocarina No A ver coño Esta es la de Pona ¿Qué haces Lira? ¿Qué haces? Que no me acuerdo X ahí ¡Hombre! ¿Qué haces Lira? ¿Qué haces Lira? Pa pa pum Pum A ver quién sale de aquí Otra Da miedo En serio Hola fea Hola feota Bienvenido Link Soy la granada De la magia Te voy a conceder Un conjuro Tómalo A ver Dame un besito Qué fea eres Tía Yo Por favor No te ofendas Pero es que das Todo el mal rollo Da incluso más mal rollo Que la reina De las hadas De Wind Waker Vale Ah vale El fuego de Dean Su llama lo envuelve todo Utiliza este ataque mágico Con tatatatata Vale te lo asignas Y es fuego Puedes usar el fuego de Dean No solo para atacar Sino también para quemar cosas Cuando estés cansado Por la batalla Ven a verme Dios Relaja eh Y la tercera Pues ahora mismo No me acuerdo Donde está Así que pues nada Ya Veremos si podemos Encontrarla Vale lo del fuego de Dean Es esto Vale te lo asignas Por aquí a Espera que nos lo vamos a asignar Simplemente para mostrarlo Vale Mira Y crea un círculo de fuego Lo que pasa es que gasta Que gasta magia Vale Ah mira Pues con esto Igual podríamos ir a A encender A encender La A encender Una movida Que había en una tumba En En Kakariko Pero bueno La verdad es que ahora No tengo ni idea De donde tengo que ir A ver Aquí me van a pillar Y me van a echar No estoy Ah si Si que estoy Bueno da igual Me echan ya Que da igual Porque ya estábamos Esto Y yo no sé Si tengo que ir a ver a Zelda O que tengo que hacer A ver Navi Ahora es cuando tienes que hablar Guapa A ver si me dice algo Navi Porque la verdad es que Ahora mismo no tengo ni idea De que tengo que hacer Supongo que tengo que ir Hacia Donde dije Hacia la izquierda Vale Pero no estoy nada segura Mira un chucho Un chucho marrón Hola chucho Ven perrito Otro chucho Otro chucho marrón Eh hay una Vale es que no me acordaba Que haya vio a Matías Vale por eso me he resultado Curioso Bueno a ver Un montón de chuchos Voy a Tocar la canción Porque No me dejan pasar Ya veréis Los niños no deberían salir de noche Quédate en casa Hasta que amanezca ¿Me estás vacilando? Mira pues fuck the police Ya ves tú La canción del sol Y Hágase la luz A tomar viento Oh tengo un chucho Perrito 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 Guapo Quiero llevármelo Pues Vamos a llamar a Saria A ver si nos dice algo ¿Vale? Vamos a llamar a Saria Para hablar con Saria Necesitamos esta canción Porque es que no me acuerdo Sinceramente ¿Quieres hablar con Saria ¿No? Si Link Soy Saria ¿Me oyes? ¿Estás reuniendo Las piedras espirituales? ¿Te falta una? Es la piedra espiritual Del agua ¿Verdad? El gran árbol Deku Me dijo que la tiene El rey Zora Señor de la región De los Zora ¿Quieres hablar con Saria De nuevo o no? Vale pues si Pues entonces supongo Que tendremos que ir por aquí La verdad es que esto Esto es un poco mal explicado Porque si no tienes ni idea Pues no sabes lo que hacer Pero bueno Vamos a ir a ver a los Zora A ver que nos cuentan Y ahora va a venir Dentro de poco Vendrá una de las pesadillas De todo gamer El templo del agua De Ocarina of Time Bueno A ver Si podemos superarlo Venga Link Al agua patos No No quiero que bucees Quiero que nades más rápido Así Eso es Pequeño Venga Ay Poco a poco Ay Poco a poco Eso es Vale Vamos a ir a ver a los Zora No me gustan nada Los Zora Me caen mal Pero bueno Vamos a ver Que nos cuentan Igualmente Río Zora Cuidado con los remolinos Y las fuertes corrientes Si Los monstruos Y todo Y cuidado con todo Porque esto es una Caga Una caca Mira ahí está el búho Me lio a hostias Y me quedo sola A ver A ver Mi relación con la familia real Y no puedo Pues toco la melodía del agua Otra escultura dorada Fuera Muere Pues eso A ver Explota Ala Ya puedo pasar Un cuco Ah vale Porque esto es para volar Al otro lado Lo del cuco Y este feo Ñam 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 ¿Quieres comprar judías mágicas? Apenas me las compran Las tengo que vender A precio de coste Te vende una vaina Por 10 rupias Venga va Vale Vale No, no quiero Si hombre Mira que bien Me compro una Compro una Y ya me quiere vender otra Y más cara A ver Vamos a plantar judías mágicas Aquí supongo Vale Aquí Vamos a plantar judías mágicas Aquí Esto Creo que es para luego Para bastante más adelante Así es que nada Vamos a coger el pollo Ven pollo Pollo Pitas 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 Tantas 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 protestas Pues te vuelvo a coger No te preocupes A ver Hay monstruos por todos lados Y por aquí Creo que había bastantes Cosas Ocultas Pero como no me acuerdo De ellas Pues haremos lo que podamos Y lo que no Pues nada A ver Vamos a ver Anda mira Si ahí hay una pieza de corazón Maldito pollo Le he dado Espero no haberle dado Porque como le he dado Estoy en la mierda Me va a atacar un ejército De pollos furiosos Ahí había una pieza de corazón Pero no sé cómo se agarra Debajo del agua Hay unas ranas Que te están mirando Hola ranas No sé cómo se hace esto tampoco Es que a ver En el ocarina Hay muchísimas cosas que hacer Pero si no te las sabes Pues nada Y como no me las sé Venga arriba link Guapo Vamos a ver Esto es el otro lado Vale Pues vamos a ir por aquí Ahí que es eso que hay Es una piedra nada más Eso es A ver Por aquí Mismo Un demonio Iba a decir un bicho Cruzamos el puente Y continuamos A ver Vamos a ver Es que Ay mira Ahí hay otra pieza de corazón Pero si es que no No las puedo agarrar todavía Vale Porque a no ser que A no ser que pueda Bajar desde aquí No No puedo A ver Aquí está la emblema De la familia real Así que vamos a tocar La nana de Zelda Sí Tengo la memoria Llena de agujeros Vale Ya he demostrado mi relación Con la familia real Así que por favor Vale Ya me dejan pasar Vámonos para allá Pa dentro La verdad Es que es muy bonita La región de los Zora No me gustan nada los Zora Pero la región Es muy bonita Hay que decirlo Región de los Zora Pues vale De esto ya no me acuerdo O sea Yo sé que Que hasta aquí Pues se ha ido un poco bien Pero a partir de aquí Ya no me acuerdo de nada Por aquí se accede El salón del trono Del rey Zora Se ruego absorben el protocolo Por aquí no sé si había Una movida de hacer con Con lo del fuego Tienda Zora Hay pescado fresco Yo no quiero pescado fresco Gracias Vamos a ver Que tienen en la tienda Zora Eh nada Flechas Que todavía no tengo arco Un pez Que no sé si será Para algo de las ranas Las ropas Zora Pero que son para Para adulto Así es que no No tienen nada Y aquí no sé si con A ver Espera a ver este Si me dice algo ¿Quién eres tú? Aquí viven los Zora Los señores de las aguas ¿Conoces a la familia real De Hyrule? Y bien ¿Qué se te ofrece? Pues no se me ofrece nada Gracias Bueno vamos a A ver al rey Directamente Y a ver que nos dicen Si me salto cosas Pues lo siento ¿Vale? Pero es que A ver Para un Walthrug Así Que no Que no sea eterno Hay que ir un poco rápido Aquí está este Tan Sumamente hermoso Salón del trono Del rey Zora Para oír las proclamas reales Hay que colocarse En la plataforma Y dirigirse a su Alteza Real Ok Hola Alteza Oh Nuestra querida Princesa Ruto ¿Dónde estás? Estamos tan preocupados Yo que sé Donde está la Princesa Ruto Ay Que asco le tengo A la Princesa Ruto Ah mira Si está aquí el rey Hola rey No 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 le puedo hablar Desde aquí Algo había que hacer Creo Pero no me acuerdo Que No me acuerdo Que había Ah No sé si aquí Tengo que hacer La prueba esta Punto de salto De la cascada ¿Te atreves a lanzarte Desde lo alto? Pero no sé Si tenía que hacer algo Y me daban algo No estoy segura Participar en el juego De buceo Cuesta 20 rupias ¿Quieres probar? Sí Pero no sé cómo es Recoge las rupias Que lanzo desde aquí Tienes un tiempo limitado Cuando las tengas todas Vuelve aquí Te daré un estupendo premio Ni de coña No Esto no lo consigo nunca Es una gaita Adelante Bucea Venga Venga Y otra Eso es Felicidades No ha estado nada mal Has ganado un premio Ven a recogerlo Pues vale Aquí hay Zoras Eh Hola Zora No hay ni rastro De la princesa Ruto Y eso que hemos buscado Hasta en el lago de Ilia ¿Para qué la queréis? Si es una pesada El agua es nuestro elemento natural ¿Qué tal se te da bucear? Si quieres probar tus habilidades Sube a lo alto de la cascada Para participar en el juego de buceo ¿Lo conoces ya? Sí Ya lo acabo de hacer Es tan bonito este lugar A ver Vamos a volver Para arriba A ver el juego de buceo Este Eh Y yo la verdad Es que no recuerdo No recuerdo ¿Qué tengo que hacer? No sé si tocarle La melodía de Zelda O algo La nana de Zelda Al rey Para que vea Que tengo relación Con la familia real No lo sé Ahora miraremos A ver ¿Qué podemos hacer? ¿Eh? Voy a ir a por mi premio Quiero mi premio Quiero mi premio Y luego vuelvo A ver al rey Hola ¡Qué gran estilo! Toma esto Es una escama de Zora Que te permitirá Alcanzar mayor profundidad Ah, vale Mola Vale Esto pues sí Esto es bastante necesario Pero bueno Está bastante bien esto Vamos a tocarle La melodía De Zelda Vamos a tocarle La melodía De Zelda A este A ver si Hace algo Estoy afónica todavía No hace nada Bueno chicos Pues como no recuerdo Lo que tengo que hacer Con este tipo Pues vamos a ir Dejándolo por aquí No sé si se queda Un poquito corto Pero bueno Si no pues Al próximo día Seguimos Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Él te podrá ayudar Dios Nos están persiguiendo Demonios Ya Nada más empezar Pues brujas Mira como mola También puedes ver Este vídeo En BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya A nuestra red social Un saludo La primera Y la segunda Gracias.